Vamos a ver como arreglar un problema que es bastante molesto y que por lo general pasa cuando estás jugando por ejemplo Y te termina también sacando del juego y eso es cuando se cierra Steam de la nada o se cierra solo Así que vamos a ver soluciones que te pueden ayudar bastante Pero aunque nada vamos a ir a Steam Y bien ya que tenemos abierto Steam vamos a ir a la parte de acá arriba de la esquina Vamos a dar click y vamos a ir a la parte que dice parámetros Ya que solo se abre esta ventana vamos a ir a la parte que dice almacenamiento Y nos va a salir esto solamente tenemos que ir a la parte de los tres puntos que sería en ajustes Damos click y vamos a dar en reparar carpeta Nos va a pedir permisos de administrador y va a empezar a reparar la carpeta Solamente tenemos que esperar depende de cuantos juegos tengas instalados y ya está hecho Ok ahora vamos a ir a la parte que dice descargas Y vamos a darle click aquí donde dice borrar caché de descarga Borramos la caché se nos va a reiniciar el Steam Y una vez que pase eso lo que les recomiendo es que reinicien su PC completa Y ahora si vuelvan a entrar Ok y si ustedes ya hicieron esto y no les funciona Ahora lo que vamos a hacer es ir al juego en el que se me crashe Steam cuando estoy jugando Supongamos que es este por ejemplo el Resident Evil 4 Así que vamos a darle click derecho Vamos a ir a propiedades Muy importante dejen esta opción de Steam Cloud siempre activada para que siempre se les guarde sus partidas en la nube Vamos a ir a la parte que dice archivos instalados Y aquí podemos hacer dos cosas Primero ir hasta la última opción que es comprobar si los archivos de este juego están instalados correctamente Solamente vamos a darle en verificar integridad de los archivos del juego Y no lo va a volver a descargar solamente como que va a revisar los archivos Por si está dañado alguno o si falta alguno No pueden mover la carpeta de instalación O sea mover el juego de disco duro o a otra carpeta Lo que les recomiendo es que hagan esta primero Y pues solamente le damos click Y vamos a esperar No tarda mucho porque no lo va a volver a descargar Solamente va a verificar los archivos Así que nada espero que les sirva un montón No olviden dejar su like Suscribirse que siempre me ayudan un montón Y sin nada más que decir se cuidan ¡Gracias!